La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu pie Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca se cruzó a tu peligro Tus manos la brusura son Tu aliento fatal Fuego lento que quema mis ansias Y mi corazón Terroras Que sin prisa puras Caricias Que brinda el amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada te importa La vida Lo he dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Que no te ame así Pero no te ame así Pero no te ame así Pero no te ame así Te ame así Que no te ame así Te ame así Gracias.